Tu quesito rechulón, llegó a la ciudad, si te gusta dale un match. Tu quesito favorito, por Dios. Por Dios, mira esa cara que tiene de mamagüevaso este tipo. Este tipo mira, es que esa cara que me lleva... ¡No, la puta madre! Usa peluca entonces. Me gusta. Eres, ojalá, ser el jamón. Para acompañar a ese queso. Buenas tardes. Hoy amanecí... Con ganas de acostarme. Buen día. ¡Ahí está Luis! A ver, a ver qué hace Luis. Pero muévase la puta madre, hay dos carriles. Tito, dime. Hola Luis, ¿qué tal? Muy mal, Tito. Tú no sabes todo lo que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado, Luis? Tito, mira. ¿Te acuerdas que tú sabes que yo trabajo mucho, verdad? Sí, sí, sí. Eres un trabajador impecable. Pues entonces estaba trabajando así un día muy de noche, ¿sabes? Y pues un día me desmayé porque me deshidraté de tanto trabajar. Y tuve que pagar 30 mil dólares para que me curaran en el hospital. ¿Cuánto pagaste? 30 mil, Tito. ¿Pero qué te hicieron, Luis? ¿Te deslecharon? No sé, Tito. No sé, pero me puse muy triste. ¡Duis, 30 mil! ¿Cómo que...? Pero eso es un robo, Luis. ¿Qué es eso? Sí, ya sé. ¿Sabes cuántas...? Voy a enseñar todas mis cosas. ¿Sabes cuántas rocas son? Sí, por eso mismo son 3 mil rocas. Bueno, se nota que las tienes bien contadas, Luis, por Dios. Sí. Pero ¿sabes qué me dediqué en estas acetas? ¿Te acuerdas que te dije que todas las mujeres se iban a arrepentir y que yo iba a trabajar mucho y me iba a poner muy fuerte? Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste, Luis? Ah, ahorita ¿sabes cuántas rocas tengo? ¿Cuántas tienes? 15 mil rocas. Espérate, espérate. ¿15 mil qué? 15 mil rocas. Ah, oh, entiendo. Entonces, lo que me estás queriendo decir es que sigues recolectando rocas para obtener el carro de tus sueños. Mucho más dinero. Y así la chica de tus sueños. Sí, exacto. ¿Tú buscas...? Ahora, ¿sabes cuánto tengo en el banco? ¿Cuánto tienes? 200 mil. Por Dios, por Dios, Luis. Podemos irnos de fietacito. Pues, Luis, es que ando un poco, ando un poco, pues, pobre, la verdad, Luis. Tú siempre estás pobre si no te bajas. Bueno, es que no he ido ni la primera vez y me contrataron hace cuatro días. Y todavía no te he hecho trabajar. No, Luis, no, es que, a ver, siempre que voy está cerrado. Cuando llamo a mi jefe para que me dé el entrenamiento, me dice, no me contesta. Me acabo de enviar un mensaje, me dijo, mira, este, Tito, tienes que venir. Y yo, por Dios, pero es que cada vez que me escribe me levanto, ¿me entiendes? O sea, ahorita, ahorita tienes que ir a trabajar. No, 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 no tengo. Hoy también es mi día libre, Luis. Luis, la vida está hecha para disfrutar, Luis, ¿entiende? O sea, la vida, la vida es una sola, Luis. Y hay que disfrutarla como se debe. Mira, si quieres consumir drogas, hazlo, hazlo sin pensarlo. No, Tito, todo menos que haciendo cosas legales y drogas y alcohol. Esa cosa, pues, no. Bueno, algo un poquito, tita. Bueno, eso sí, eso sí. Bueno, sí, es verdad. Alcohol, una que otra vez, la verdad. Sí, pues. ¿Y qué vas a hacer hoy día, entonces, si no tienes todo divino y no vas a hacer nada porque es un vago? Ay, Luis, es muy difícil. Es que es difícil subsistir, ¿me entiendes? O sea, con el hecho de estar vivo, Luis, me duele, me duele. Sí, te entiendo, Tito, te entiendo. Entonces, ¿qué padeas a hacer ahora? Eh, la verdad no tengo nada que hacer. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres encontrar más chicas? ¿O quieres seguir, eh, pulir rocas? No, no te preocupes. Yo trabajo luego, no hay problema. Entonces, este... A ver, déjame, estoy en el norte, voy a la ciudad y te aviso, ¿ok? Da, me llamas, Luis. Luis. Ok, ok. Ahorita, ahorita voy. Bye. Ok. Espera, que ese sonido de Discord me tiene mal. Yo no sé por qué. Hola, Luis. Lleito, ¿dónde estás? Estoy en el gimnasio, ¿y tú? Ay, ya, ahorita voy para allá, no te preocupes. Bien, bien. Trae drogas. Oiga, a mí. Ah, está bien, voy. Ah, madre, también le tengo que colgar. Ay, qué bonito la cama de una persona que duerme en la calle. Oye, se puede mover esto, ¿no? ¿Verdad? O esto no tiene movimiento. Ay. No puedo dar patadas. Esto creo que sí se puede, mira. Sí, esto sí. La silla, el carrito. ¿Qué? Ya le dañé la cena a alguien. Ay, espera. ¡DUIS! ¿Qué es mi camiseta? Es que estaba entrenando. Uy, ¡DUIS! ¡Por Dios! ¡DUIS! Oye, DUIS, ¿cómo perdiste 30 mil? No solo eso, Tito. Tuve que perder 30 mil y empeñar todas mis cosas. Sabes, perdí todo. Mi comida, tuve que dejarla y venderla. Tuve que vender mi teléfono, mi patinete. Tuve que vender todo. ¿Cómo dices? Ay, por Dios, DUIS. Pero, bueno. DUIS, Tito. Ajá. ¿Quieres probar los coches estos de importación? ¿Eso que vienen así de extranjero? No estaría mal. Tengo ahora mismo ganzúas. No. No es para robar, es para probar. Ah, es que... Ah, claro. Sí, vamos a probarlos. ¿Y por qué tú tienes ganas? ¡Ay! ¡Ay, DUIS! ¡Ay! ¡Me duele la entrepierna, DUIS! No sirve ni para robar, ni para trabajar. ¿Verdad? ¿Qué dime, DUIS? Y, pues, me daban dinero por eso, DUIS. Aunque creo que la que me daba dinero era mi abuela. Que me hacía creer que... Pues... Habían muchas personas y era solamente ella. Creo que ella era la única que me daba dinero, DUIS. Solamente ella te veía, Dito. ¿Qué, qué vive? Dito, baja, baja. Ven, ven. Voy. ¿DUIS? 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 Ay, está buenísimo. Mira esto. A ver. Ah. La prueba finalizó. ¿Cómo que? ¡Ya! ¿Pero qué es esa prueba de mierda? ¡DUIS! ¡Increíble! ¿Y te gustó? ¡Me encantó! Aunque hace muy poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? No, mira. Trájelo ya, me dijeron. A ver. Vamos a usar este. Oye, está buenardo, ¿no? A ver. ¡Guau! Me da risa como se... ¿Eh? Eh, a ver este. Test drive. A ver. Mira, este está barato. Este cuesta 25 mil dólares. Yo tengo un montón de piedras también sin pulir. De cuando trabajé. Posiblemente podría hablar con el jefe. Ay, está genial. Bueno, este no tanto. Un poco lento. Pero es que esto es más como para montañas. Es una 4x4, diría yo. Sí. Hmm. A ver. ¿Qué otros autos hay? Ah... A ver este. ¡Ojo! La camioneta. No, este no tiene... ¡Oye! Oye, gira increíble este. Este gira increíble. ¡Ahí, sí! Dan ganas a veces de donar sangre. Increíble, Luis. ¿Aquí te ha gustado? Sí. A veces me dan ganas, ¿sabes de qué? De dar sangre, pero... Pero no lo sé. Es que tengo venas muy sensibles. Así como que tiene mierda las agujas, tu cuerpo. Sí, exacto, exacto. Pues... A mí me gusta mucho el primero, porque es como un Audi así, es muy bonito. ¡Ay, buenísimo ese! El primero. Sí, exacto. ¿Tú probaste todos o por qué no probaste? Sí, los probé todos. Las camionetas, está increíble. Pues, no sé, capaz de en estos días, este, yo me hago una tapución de sangre, ¿sabes? Porque me gusta mucho. ¡Ay! ¿O cuántas piedras serían eso? Pues, yo tenía piedras. No, sí tenía piedras. Sí, tenía piedras. No importa, ya ahora soy millonario. Sí, Luis. Con orgullo. ¿Sabes? Las chicas te llamarían, te dirían, ¡Duis, vas a recogerme! Y yo decidiría, no, todo de cojón de mi piquito. Así es, así se dice, Luis. Sí, exacto, porque ya me he tratado mal. Así es. Las que te trataron mal, no vuelvas con ellas, porque te van a buscar solamente por tu bolsillo. Luis, ¿por dónde te sale? ¿Sabes, curioso? A ver, déjame... Veo. Ya te di, ya te di. Ok, te puse... Me golpeé el ano. ¡Ah, uy! ¡Mirado, Luis! Oye, pero esto es... ¿Duis, no crees que deberías llevar el auto al mecánico? ¿Por qué te jugué mal? Está horrible, Luis. ¡Oh, Luis! ¡La puta madre! Este es un algazo con la puerta. ¡Ay, Luis! Estoy aquí en Memeo. ¡Duis! ¡Ay, Duy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No controlo, Duy! ¡Lo siento! ¡Pero puto cotado! ¿Por qué tiene que...? ¡No, Dito! ¡Mi no, mi no! ¡Duis! ¡Ay, Luis! ¡No me aguanto, Luis! ¡Ayúdame! ¡Tú tienes las manos libres! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya estoy bien, Luis! Lo que pasa es que estuve tomando mucha cerveza. ¿Estás herido? Sí, uf. ¡Ay! A ver, vamos llevado a mecánico, ¿ya? Vamos, vamos. ¡Ay! 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 Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Duy? Hoy me levanté y me llovieron los matches en Tinder. ¡Ay! No hay mecánicos, Duy? ¿Y aquí qué hacemos? ¡Nadie trabaja, Dios mío! ¡No trabajan aquí! ¡Ay! ¡Uy, espérate! ¿Este señor es un mecánico o qué? ¿Eres mecánico? ¿Y ese freno de mano? Esa gente no me cae bien. No. A ver, nunca te ignoran a ti. ¡Sí! ¡Qué raro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! A ver... ¿Está por donde hay más? A ver, déjame busco. Creo que conozco otro lugar. A ver, otro lugar... ¡Vámonos, vámonos! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¡Hola, qué tal! La señorita está arriba. Señorita, ya la vimos. ¿Es que no quiere trabajar? ¡Ya te vimos, señorita! Mira, mira, llega esta loca, mira. ¡Sí! ¡Buenas! No se tire, señorita, por Dios. No lo haga. Señorita, ¿estás atendiendo? Eh, no. Hoy no atienden, ¿verdad? ¡Ay! La gente de PBB que no quería participar en esta vaina del PBB se veía un poco obligada a ello. ¡Ay, Luis! Nadie quiere trabajar. ¡Ah, mira! La señorita quiere trabajar. Acabo de salir del servicio después de estar literalmente siete horas. No me digan que no quiero trabajar. Señorita, pero solo quiero deparar mi auto. Yo salí del servicio, no puedo volver a entrar ahora. Bueno, está bien. ¡Duis, ofrécele más dinero! ¿Cómo? Bueno, por dinero baila el mono. Eso decía mi abuela. Sí, pero ya llegó ese tipo de aquí que... ...la mono hablaba, así que me cae muy mal. A mí igual. No nos habla, pero los demás sí. ¿Escucharon? Tabaqué siete horas. ¡Es un montón! Yo trabajo 18, tío. A veces hasta 24 y se cargan de trabajar siete horas. Son una mierda, la gente. Exacto, Luis. Tú incluso en tus días libres trabajas y te diviertes. Y lo haces de gratis. Y lo haces de gratis. Disculpa, ¿sabes...? Perfecto. Disculpa, ¿sabes si está mi mamá de Tini? No, no está de Tini. Ah, pero ¿estuvo hoy día? ¿sabes, Matipano? Pues ni idea, ¿eh? Deja que lo veo. A ver. Está muy triste el hijo. El niño está muy triste. Sigue tú, ¿eh? ¿Ahí? Hace casi tres horas que se fue. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, señor. Bien, gracias. Hasta luego. Oye, ¿esta gente ganará dinero? Podría preguntar, ¿sabes? Pero... No pide nada preguntando. No, pero es que... Uf. Trabajar en medio de la nada... Es que es muy solitario, ¿no crees, Luis? ¡Luis! 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 ¿Qué es eso? ¿Pero qué pasó? Yo solo quería mirar... ¡Ay! ¡Lo siento, Luis! ¡Luis! Un pack de 10 para mí y para mi amigo, por favor. Y para mí... Solamente uno, ¿no? Ok. Discupe, discupe. ¿Solo un pack de 10? ¿O quieres dos? O sea... O sea, uno para mí y uno para él. O sea, 20. Vale, vale. Pues perfecto. Ya vengo. Luis, podemos compartir el mismo. Así como amigos. Luis, no te preocupes, Tito. Yo te pago el pack de 10. Yo sé que tú no trabajas y no tienes dinero. ¿Me estás diciendo miserable, pobre? Sí, sí. Eso. Y también pago, Tito. Ah, bueno, Luis. Ya que insistes. A ver, no voy a... No voy a dar un pero. La próxima vez, yo gasto. Ya, bien, Tito. La próxima vez, mi vida tú. Claro que sí. Supiera que... Te paga él, señorita. Ya no trabajarás en el Vanilla. Sí, sí, divinas. Voy a trabajar. Lo que pasa es que como no sé cómo... Qué hacer. Entonces estoy esperando a Arturo. Creo que no está conectado. Creo que tengo que conectarme más temprano. Mañana. Pero, ¿cómo que...? Oh, my God. Es que... ¿Cuánto dinero? ¿Mucho dinero? Sí, sí, está bien, señorita. Pero es bastante, ¿sabes? Yo no sabía que era tanto. Pero no pasa nada. Y ponle aguacate si tienes. Mira, papi. Tú lo que tienes que hacer es la próxima vez preguntar qué combos tenemos. Porque si hubieras ido tú, hubiera dicho la de 15. Y te hubieras ahorrado platito. ¿Es verdad? No importa porque soy millonario. Venga, papi. Todo me sorprendió, nada más. Di que sí, rey. Es verdad. Buen truco, señorita. ¿Sabes qué voy a hacer, Tito? Sí. A ver. Señorita. Ahora quiero un pack de 20. ¿Es un pack de 20? Sí, un pack de 20. Voy a dar de 15. Dime dos de 15. ¿Dos de 15? Sí, dos de 15. Y de paso, pide el número, Duis. No. ¿No? ¿Por qué? Sí, porque me tomó por pobre. Y a mí no me gusta esa cosa, ¿sabes? Yo trabajo para ganarme mi dinero. Sí, Duis, pero una cosa es que... Ay, Duis, pero se va a dañar la comida. Va a expirar. No importa. En mi casa lo dejo. No te preocupes. Ok. Él paga. Sí, sí, obviamente. ¿Te imaginas que ahora diga que había un combo de 40? Ah, no te preocupes. No tenemos eso. Ah, todo tiene... ¿Todo tiene un pack de 15? 15 es el máximo. Ah, ok. Pues ahí está, señorita. Pues ahí tienes, guapo. Muchas gracias, señorita. Ay, qué... Ay, qué... Ay, vámonos, tío. Amén. Muchas gracias, señorita. Que tenga buen día. ¿Cómo se llama usted? Ay. Bien. Ay, perdón, tío. Ay, mis gafas, Duis. Mita madre, otra vez. Me resultó esquizofrénico. Es que... Es que me dijo... Me dijo... Tito, me dijo... Papi, guapo. Me dijo todo, tío. Sí, Duis, por eso... Me dio ganas de pedirle su número. Ay, perdón, pídaselo, Duis. Estamos todavía ahora. Espera. Oye, voy a volver más... A ti otro día. No te preocupes. Bueno, sí. Sí, con más calma. Es mejor... No apresurarse. Pero, ¿sabe qué pasa, tío? ¿Ah? ¿Sabe qué pasa? Yo creo que... Te hizo eso porque... Le dije que tenía mucho dinero. Porque antes cuando llegué no me trató así. Ah, oye... Es verdad. Cuando dijiste que tenía y que eras millonario, te dijo papi. Oh, mi gatito. ¿Por qué tengo tantas cosas? A ver, te voy a pasar, ¿ok? Ok. Ahí tienes. Y ahí tienes, tío. Gracias, Duis. Estaba que me moría de hambre, Duis. Tito, ¿pero por qué no me dijiste antes? Es que no sé, Duis. O sea, no me gusta contar mi... Mi miserable vida, ¿sabes? No quiero dar lástima. No te preocupes, Tito. Para esto están los mejores amigos. Así es. Espera, que estoy medio tuski. Ahora sí vamos a conquistar chicas. Vamos a conquistar chicas. Oye, Tito. Aquí siempre... Esa gente siempre está... Esos que son así como pandilleros, ¿sabes? Así como delincuentes. Pero así de clase media. Oh, ¿ellos no nos venderán droga? ¿Quieres preguntar? Sí, sí, sí. Pero, Tito... Pero... Pero me va a decir policía. No creo. No creo que ninguno de ellos sea policía. A ver, a ver. Yo sé decirlo de una forma indiscreta. Ok. Te pedo... Te pedo yo a frente, ¿ok? Ok, ok. Ay, deseame suerte, Duis. Espérate, espérate. Hola, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Espérame. Mira, lo que pasa es que... Pues estoy con mi mejor amigo, Duis. Y... Y pues él tiene interés en... Probar por primera vez, pues... ¿Me entiendes? Ese polvito que pues... Todo el mundo... Pues en estas calles conoce. De casualidad sabes... ¿No sabes quién me lo podría conseguir? Y eso está complicado. Tienen que... Andar por los barrios bajos. De ahí hay gente que... De esa mierda. Ay, ¿tú crees que ninguno de... No sé si sean tus amigos... Los tendrán o sabrán de alguien? No sé. No creo. ¡Ey! Vamos a hacer a Duis pagar por eso. Ok. Vamos a hacer a Duis pagar por la droga. Ahí viene mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero conseguir... La blanquita. Sí, la blanquita. O la verdecita. La blanquita. La blanquita y la verdecita. O cualquiera de las dos me funciona, la verdad. Y es que usted mete un... ¿Quieres para vender? No, no, no. Lo que pasa es que pues... Mira, mi mejor amigo... Pues tiene mucha curiosidad de probarlo por primera vez. Y pues me dijo... Tito, este... Quisiera pues probarlo. Y pues a ver el niño pues... ¿Me entiende? Su primera vez. Experiencias. ¿Verdad que ojo con eso? Si le gusta... Sale esa. Sí, sí. Volvemos. Volveremos a comprar si... Si le gusta. Pero esto, usted necesita menor cantidad porque la va a soplar. O necesita es grande de una vez. Lo más pequeño. O sea, poco. Necesito poco. Sí, sí, sí. Tampoco sé. Qué mal, parcero. Pero no es todo serio. Ay, no lo entiendo. Pero... Déjale, parcero, que se baje. Pero... Pero este... ¿Quién es el que vende de ustedes dos? Depende de qué. Vaya bajando al otro más bien. Por eso. Ok, ok. Es el que baje. Luis. Luis. Luis, bájate un momento. Ven. Así. Hola, buenas. Se llama Luis. Yo me llamo Luis. ¿Cómo están ustedes? Vamos a Luis. Luis, con dedo, dedo y dinosaurio. ¿Cómo? ¿Cómo? Buenas. Pues, buenas. Él tiene ganas de probarlo. ¿Tiene que comprar la rica? Sí. La Mari Mari. Un poquito. A ver, a ver, ese, pues, para probar, ¿sabes? Como la curiosidad. A ver, yo, usted. ¿Por qué tengo cara de drogadicto yo que me viene de punta a mí? No, no, no. No es eso. No es eso. Para nada. No se ofenda, señor. Todos vinimos a, sabe, a preguntar por ahí. Sí, hay gente. Sí. No sé, yo, yo, de mi parte no tengo. Ya me la fumé. Ah. Ah, bueno, entiendo. Está bien. Claro. O sea, no venden ustedes. Estaríamos dispuestos a pagar. De hecho. Bastante. ¿Todo bien, señor? A mi hermano le quedó algo de su cosecha personal, pero. Pero de mi parte no. Sí. Disculpe, no me escuché, señor. Que no, que nada, que te metí a lo que se vio, hermano. Ah, ok, está bien. Pues, igual, pues, gracias igual por atendernos. Sí, gracias. Cualquier cosa, si conocen a alguien, volveremos por estos lugares. Aguarde, aguarde, aguarde. Bye. Pues, nada, muchas gracias. Vale, vale, vamos. Listo. Vamos, Deweez. Deweez, no les entendí mucho. Pero, 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 ¿por qué me llamaron? No, es que me dijeron... Ellos me dijeron, traelo, porque queremos conocerlo. Porque quizás puede que sea un policía. Y yo dije, claro que no, es mi amigo. Ah, sí, sí. Ah, pero, entonces, ¿tiene miedo la policía? Porque, 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 es un malo, es un malo. Sí, pero no nos quisieron vender, Deweez. No sé qué tenemos que hacer. Porque yo le dije que solo quería comprar poco. Entonces, creo que ellos venden de, de, de en cantidades. Pues, sí, seguramente puede ser también eso, ¿verdad? Nos vamos a buscar. Caray, hay una chica. Una chica corriendo. ¡Vamos! Que no se escape, Deweez. A Tito, tú has ido más al gym que yo. ¡Duis, corre! ¡Ay, ya me cansé! ¡Voy! ¡Voy! A ver. ¡Duis, que no se vayan! ¡Ay, ya tiene pareja! ¡Duis, por Dios! ¡Ay, señorita! ¡Ay, señorita! ¡Ay, eh! Creo que lo diné porque le hago pie con la patrita y me dijo, ¡idio! No, Duis, no, ya... ¡Ay, bueno, no pasa nada! ¡Ay, soy un caso pedido, Tito! Hay más peces en el mar, Duis. Bueno, pues, vamos a ver si venden... Esas cosas. ¿Qué es ese, qué es ese helicóptero? Vamos, vamos a... ¿Cómo? Es de reportaje, ¿verdad? Ah, como que soy suelto, Tito. Yo nunca había visto agua así, ¿sabó? No. No. Vamos, vamos a buscar por allá. Patineta. Vamos, vamos. Oye, está complicado encontrar drogas, ¿no? Ay, es verdad la camisa. Esos rosados que hay ahí caminando. Es que son puros NPCs. Hola, buenas. No me lo creo. No me lo creo, chico. Hay una bici. Hay una bici nueva. No sé qué se hizo, Duis. Duis. Ay, aquí está, aquí está. A ver. Cógete la bici. Uy, oye, no estaría mal, pero... A ver, es que no... Ay, ahora mismo... No, esa debe estar bloqueada. A ver... Espérate, ¿dónde es? Aquí, aquí. ¿Qué se hizo, Duis? Debe estar en la punta. Ah, sí, aquí está. No hay nadie, Tito. No hay nadie, Duis. No, no hay nadie. Es que creo que es porque hoy es... Es lunes. Y los lunes... La gente no va, pues, a mojarse a la playa. Son los fines de semana. ¿Quién decidió jugar a pinball? Vamos, vamos a jugar. Vamos. 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 Es que eso es pinball. O sea, sí que sé que es el juego, pero... A ver. Espira, no sabo dónde es. A ver. ¡DUIS! ¡Por Dios! Oye, no sabo dónde es esto. Ay, Duis. Sí, solo una vez vienen por aquí. A ver. Mira, aquí yo vive. ¿Qué es esto? Ay, me parece a mi jefa. A ver, tú tienes que ir. A ver. A ver, ¿te sale mi nombre? ¿Cómo? Tiene que saber ir donde señó y preguntarle una cosa. ¿Qué vamos a jugar? ¿Painball? Sí, eso. Ok, ok. Ya, ya le pregunté. ¿Qué te dice, seño? Ah, mira, ya me dio cupo. Ajá, ya yo voy aquí abajo, tú ahí arriba. Ok. ¡Ojo! A ver. ¡Ay, Duis! ¡Por Dios! ¡Ay, esto es... ¡Ah, ya lo verán! Ya entiendo. ¡Por Dios, Duis! ¡Tito! ¡Ay! Todavía no se había acabado. ¡Es muy malo! ¿Por qué me mataste? ¡Ay, Duis! Así es la vida, Duis. ¡Ay, Duis! ¡Ay, Duis! ¡Dios mío! Es que, perdón, tú fuiste muy malo. Me mataste. Yo también te voy a matar. ¡Uf! Me mató otra vez. ¡Uy, no, mi vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien, Duis! ¡Pégame, pégame, petito! ¡Ahí está! ¡Ah, déjate! Tengo un sueldo Bien, Luis Me dolió Uy, no le pegué ninguno Ahora sí vamos Puta madre Ok No, 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 no No, 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 no Luis, ¿qué pasó, Luis? Ya se acabó, ¿no? Ah, mira Luis, gané Tito, quedamos empate Ah, fue empate Sí Ah, es que me había dicho, mira Me dijo él, has ganado ¿En serio? ¿En serio? Sí Ah, pues bueno, me ganaste Pero no entiendo por qué me daba mucho en mi pene Es que, es que este es el lado más sensible que tienes Y es más fácil ¿Cómo se juega esto? A ver Mil dólares cada juego de estos Es una mierda Es un dobo No Deberíamos poner nuestro propio arcade, Luis Y cobrar 500 ¿Te imaginas? ¿Pero tú crees que la gente viene aquí a hacer eso? Uf, yo creo, yo diría Gente que tiene tanto dinero y que no sabe qué hacer con él O podríamos hacer en nuestro propio lugar de paintball más grande Exacto, exacto, Luis más grande que este Y al ladito, aquí A partir de la competencia todavía Exacto Pero, pero Tito, para eso necesitaríamos mucho dinero ¿Cuánto dinero tienes? Ah, déjame ver A ver ¿Alcanza con... 600 dólares? Pues yo creo que eso te alcanza para... Nada Luis, por Dios, no seas pesimista Yo creo que con 400 más te alcanza para jugar una vez ahí adentro No, Luis, pero ¿qué gano? ¿Qué gano? ¿Crees que ganaré dinero si juego? No, 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 no Esto no te da dinero Esto solo es para entretenerte ahí y que pierdas tu dinero Nada más No, Luis, que basura entonces de lugar con razón Está vacío Sí, sí, sí Sí, sí, por eso nadie viene a jugar más que jugar paintball Exacto Vámonos, Luis Vamos a saber allá donde es la cochera Vámonos Vamos A ver Tú, 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 tú Oye, pero por un juego mil Está carísimo eso O sea Si un carro mamadísimo de esos cuesta 25 mil Imagínate lo que es pagar mil Hoy A ver El Duisillo Duis Comunica Oye, me dieron ganas como que ir a la playa literal en la vida real Uy Ya cómo se verá esto en primera persona, a ver En patineta En plena condición Uy Estamos Cuidado, Luis Casi te Estoy una patada voladora Ahí está Bueno, Tito Yo ya me voy a dormir ¿Dónde quiere que tú te dejes a ti? Luis, déjame en la comisaría ¿Sabías? ¿Qué quieres preguntar así si hay postulación ahí? No, es que ahí dejé mi auto Lo dejé en el gimnasio Es verdad Lo había dejado en el gimnasio, ¿no? Uy, ese auto está bonito Sí Pues estuvo bien, ¿no? A mí me gustó el pinbo ¿A ti te gustó de verdad o te gustó más o menos? No, estuvo increíble, Luis Nunca había jugado Pues sí, yo jugué una vez nomás Y pues Pues ya Sí duele bastante, la verdad Sí, yo tengo Pini muy atraso Ay Lo siento, Luis Es que era lo único que asomabas Mira, mañana voy a hablar con Arturo Y que me entrene porque La verdad no sé qué hacer No quiero que me boten Está muy bien Es que sí, la verdad Está feo que te boten Así que tienes que trabajar Pero si no trabaja Me avisa Y pues vamos por ahí a buscar chicas ¿Sabes? Ah, claro, Luis También Mañana también me puedo tomar El día libre si quieres Y vamos a buscar chicas No, no, no Trabaja, trabaja primero A menos uno Para que no te borren, ¿sabes? Bueno, es verdad Está bien Sí, está tu calcocha Ah, Luis Por Dios No te burles Muchas Un momentito, nos vemos Nos vemos, Luis Muchas gracias Suerte Suerte No 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 No